Música Buenas noches, bienvenidos a Rumbo a Palacio. A partir de este domingo a las 8 de la noche, ustedes conocerán en seis programas a los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuáles son sus planes de gobierno, sus historias, quiénes integran además sus fórmulas presidenciales? Pues esta información llegará a través de este programa, tres candidatos en cada programa, teniendo en cuenta que hemos realizado un sorteo que ha sido supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones para establecer el orden de los candidatos a la presidencia de la República. En esta oportunidad iniciaremos con Marco Arana, posteriormente Ollantumala y Hernando de Soto. De esta manera usted estará bien informado para revisar y ejercer su derecho a voto el próximo 11 de abril. Marco Arana, ex sacerdote, ex congresista, resalta sus propuestas ecológicas en su plan de gobierno. Él postula a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Más detalles en el siguiente informe. Son las 9 de la mañana. El candidato presidencial del Frente Amplio, Marco Arana, nos recibe en su vivienda de Pueblo Libre, lugar que habita desde hace 24 años. Dice ser amante de las hortencias y la fotografía. Un pasatiempo que practica en sus idas a Cajamarca, su tierra natal. Ha sido congresista y párroco. Es defensor del medio ambiente y de los derechos humanos. Asegura que el activismo le viene de familia. Mis abuelos maternos tenían una gran sensibilidad. Recuerda, mis abuelos maternos tenían una finca grande en la frontera con Amazonas. Sus trabajadores se sentaban a comer en la mesa con ellos. Y mis tías y mis tíos hacían el trabajo como cualquier peón de chacra. No había privilegio, no había patrón y siervo. Aquí había una familia grande trabajando. Es el segundo de cuatro hermanos y el único con un interés político marcado. Fundó el movimiento Tierra y Libertad en el 2009. Y un año después, el partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Estudió pedagogía, sociología, filosofía y teología. Esta última lo llevó hasta Roma. Yo decía, tal vez lo más difícil va a poder ser vivir e imaginarse su vida solo. Sin una familia, sin una pareja y unos hijos. Y uno lo vive eso con mucha entrega, con mucha ilusión. Evidentemente, conforme pasan los años, el sacerdote no es una máquina. Y en mi caso, yo decidí reafirmarme. Pero no como el hombre de fierro. Yo no soy un hombre de fierro. No soy el personaje que a veces quiere pintar. Hombre duro. No, yo soy un hombre que adora las plantas, adora los animales, adora su familia, disfruta la música, disfruta la poesía, las lecturas, me internecen las puestas de sol. Su postura sobre temas como la minería y el aborto pusieron fin a más de 20 años de carrera sacerdotal. Yo pedí permiso para hacer actividad política y durante ese tiempo dejar mis funciones sacerdotales. El proceso de secularización no es propiamente una expulsión. Habrían querido expulsarme porque los cargos que hicieron fueron graves. ¿Qué cargos? Uno de los cargos que se planteaba allí era el tema de que había la incompatibilidad porque yo podía usar la iglesia para hacer proselitismo político. Bueno, yo nunca había puesto un símbolo, ni había hecho una homilía, ni había pedido a las comunidades cristianas que votaran y convertir la parroquia en local de campaña. Nunca, ¿no? Uno segundo, que era más delicado, era habían juntado un conjunto de artículos periodísticos, incluso de prensa de esta que ustedes conocen, amarilla, ¿no? Uno segundo, que me acusaban de estar defendiendo el aborto y que por tanto debía ser excomulgado. Yo no soy un defensor del aborto, yo soy un defensor de la política pública de salud. Los cristianos, los católicos que tenemos una formación sobre el tema del aborto en nuestra comunidad, bien, pero que las políticas en relación a que, y a las leyes, ¿no? En el Perú había ley, hay ley de aborto terapéutico, cuando peligra la vida de la madre o del niño, sí. Con el término de su vida sacerdotal llegó el amor. Inició un romance con la poeta y hoy congresista Rocío Silva Santi Esteban. Una relación que acabó cuando él fue elegido parlamentario en el 2016. Ella es una poeta, digamos, reconocida, extraordinaria nacional e internacionalmente. Esa sensibilidad que había, que nos juntó, efectivamente tuvo que experimentar y sufrir los avatares de las otras pasiones que uno toma en el camino. Y no digo que unas sustituyan a otras, ¿no? O sea, cuando uno quiere hacer bien la política con honestidad, con respeto, con ternura, con consecuencia, con firmeza, hay cosas que se gastan, cosas que a veces sacrificas, ¿no? Y que hay que leerlas con la pregunta siempre delicada. Ojalá que valga la pena, ¿no? Esto, hazlo bien, ¿no? ¿Y valió la pena? Yo creo que hacer política en el país, a pesar de las cosas como están, yo creo que vale la pena para quienes tenemos esta mirada de las cosas, ¿no? Confiesa que nuevamente está ilusionado, es cauteloso y prefiere no revelar su nombre. Solo el tiempo confirmará si esta vez el amor sobrevive a los avatares políticos. Marco Arán espera que la población elija el Frente Amplio para gobernar por cinco años. Quiere ser el primer presidente ecologista en la historia del país. Lo primero, recuperar el derecho a la salud. Lo segundo, plantas de oxígeno en todos los hospitales. Tercero, la contratación de personal de salud, médicos y enfermeras para los 4 o 5 mil puestos de salud del Perú. Activación de la red de agentes comunitarios de salud. Cinco, temas de agua y saneamiento. Esto tiene que ver con temas de agua y saneamiento. Cuando a la gente le dicen hacénse, lávense la mano, hay casi 8 millones de peruanos que no tienen acceso al agua segura y no tienen acceso al agua potable. Hay que trabajar en ello. El Estado tiene que garantizar vacuna gratuita y universal para todos los peruanos. Y hay que continuar con las negociaciones para efectivamente conseguir la vacuna. Porque recordemos que si no inmunizamos a la mayoría de nuestra población, esta situación puede reinfectar, no se va a ir. Y entonces, esa medida yo creo que es importante. Habrá que continuarla, habrá que darle mayores recursos, habrá que dedicar al mejor personal que tengamos de salud para que ese proceso continúe. Y además, comunicar a la ciudadanía sobre la importancia de la vacuna. La pandemia también ha mermado en la economía familiar. Entre sus propuestas están impulsar la inversión privada nacional, incrementar la remuneración mínima vital a 1.500 soles y apostar por una minería que respete el medio ambiente. Hay que dinamizar nuestra economía y diversificarla para dejar de ser simplemente exportadores de piedras. Y por tanto, hay que promover el turismo, hay que promover la acuicultura, hay que promover la pesca sostenible, hay que promover nuestra industria textil, hay que promover nuestra actividad agraria, por Dios. Hay muchas maneras en las que podemos diversificar nuestra economía y generar más puestos de trabajo, uno, dos. Es muy importante que además tengamos una política de tributación más justa y de derechos laborales, de respeto a derechos laborales. ¿Y cuánto tiempo podría ver la ciudadanía este aumento, este incremento en su remuneración mínima vital? Bueno, en principio hay que ver esos temas en el Consejo Nacional de Trabajo que realmente funcionen y hay que ver los reajustes si comenzamos para hacerlo, por ejemplo, por algunos sectores. Los sectores que tienen cuentas en azul o que están despegando, en fin, que comiencen a alinearse, pero que no nos pase lo que nos ha pasado en agroexportación. Han crecido hasta en 400, 500 por ciento, miles de millones de dólares en ventas y en ganancias y se ha mantenido el salario mínimo vital. Entonces nosotros vamos a promover la inversión privada, ciertamente extranjera, la inversión privada nacional y ciertamente la nacional para nosotros requiere de elementos de fomento, de apoyo, de respaldo. El Perú no puede destrozar sus inversionistas nacionales. En tercer lugar, la inversión mixta, inversión público-privada, la inversión además cooperativa, es importante. La inversión pequeña, la inversión mediana, la inversión del que invierte en agricultura o en ganadería, vale tanto o más que el que invierte en extraer minerales. Por una simple razón, el uno nos da de comer, el otro hace una actividad sostenible que va a durar siglos, el otro hace una actividad que puede durar décadas y que nos van a dejar destrozos ambientales. Nosotros queremos una minería que no existe en este momento en el Perú, que planifique el territorio, donde sí y donde no se puede hacer minería. Segundo, que respete el derecho de consulta. No vale más la billetera del inversor extranjero o del minero que el trabajo del propietario de la tierra. Si es de pueblos originarios amazónicos o es de comunidades campesinas, merece el respeto. Acá no hay ciudadanos de primera y de segunda. Otro de sus planteamientos es la reforma de la Constitución. Esta Constitución necesita garantizar derechos. Necesitamos además dos temas fundamentales que planteamos del Frente Amplio. Necesitamos nosotros una Constitución que tenga un capítulo de derechos de la naturaleza. El país, el Perú es el país de tercer vulnerabilidad frente al cambio climático a nivel mundial. Somos un país de fenómeno del niño. Somos un país que está ubicada en la zona sísmica. Entonces, ¿necesitamos un país que comience a cuidar, a proteger sus recursos naturales y a gestionarlo mejor? Sí. Y para eso necesitamos además explícitamente decir que el agua no se va a privatizar. En segundo lugar, ¿necesitamos un Estado pluricultural? Fíjese, en el 2017 se hizo el censo de autoidentificación. En esta pandemia hemos visto lo terrible que es el racismo. ¿Cómo podemos aceptar que tengamos una Carta Constitucional que nos dice que los peruanos que tienen una identidad sexual distinta no son reconocidos como personas y como ciudadanos? Y que les niegue la RENIEC su derecho a inscribirse como ellos sienten que es su identidad sexual. No es posible. O sea, nosotros tenemos que afirmar la igual dignidad de todo ser humano y garantizar derechos para todos y para todas. ¿Eso es bueno para la comunidad LGTBI? Sí, pero es bueno para el Perú. También anuncia una reforma en el sistema de pensiones. Propone para ello la creación de un sistema único, el cual estaría manejado por el Estado. ¿Está dispuesto a que haya un referéndum para que sea la ciudadanía que se pronuncie sobre este tema? Mire, el referéndum tiene que ir sobre una nueva constitución. ¿De acuerdo? Y entonces el tema es, ¿debe haber una pensión digna para todos los pensionistas? ¿Se debe crear un sistema nacional público de pensiones con un banco de pensiones para asegurar que los pensionistas con menores ingresos tengan al menos un salario mínimo vital de pensión cuando se jubilen? ¿Se debe asegurar que los que tienen más recursos, porque tienen mejores sueldos, se quedan en el sistema público de pensiones? ¿En el banco de pensiones? ¿En el banco que se crea con el fondo de pensiones? ¿Y además quiere irse al AFP? Sí, también, por supuesto. Un compañero valiente, un compañero solidario, que nos acompaña en esta tarea firme de construir el Frente Amplio. El compañero Marco Arana. ¡Un aplauso para él! ¿Cuál es la relación que tiene con Verónica Mendoza? Bueno, una relación de respeto. No he vuelto a verla durante muchos meses, menos en estos meses de pandemia. Pero nos hemos encontrado en algunos foros, en el foro de ciencia, ella proponiendo crear más ministerios. Nosotros no creemos que hay que crear más ministerios. Respetamos su punto de vista. Nos hemos encontrado en otros debates sobre los temas económicos. Y nos encontramos con personas que pertenecen a su organización política. Hay una relación respetuosa. Tenemos otras discrepancias. Ellos piensan, por ejemplo, que incluso podrían usar la maquinita del Banco Central de Reserva para emitir dinero. Nosotros pensamos que hay que ponerle impuestos a las grandes fortunas. Pero todas esas cosas se conversarán. ¿Por qué hay que votar por Marco Arana? Porque el Frente Amplio está convencido que el Perú puede ser mejor. Que el Perú puede tener un presidente ecologista que comienza a preocuparse seriamente por el tema del derecho al agua. Porque no se destruye, se contamine más nuestro país. Porque dejemos un Perú mejor para las futuras generaciones. Porque queremos un país con justicia social. Y por último, porque nosotros somos de los políticos. Que aquello que decimos, lo hacemos. No andamos cambiando de discurso cada rato. No andamos buscando vientres de alquiler. No andamos en componendas por debajo de la mesa. Nosotros queremos una política honesta, consecuente, de cara al país. Y que la gente lo sepa. Y sobre eso puedas decidir. Así que quisiéramos que confíen en nosotros y que nos ayuden a construir una nueva ruta para el Perú. Un nuevo rumbo para el Perú. Tenemos dos personas extraordinarias para la plancha presidencial. Tenemos a una mujer como Leila Berrocal. Activista ambiental, profesora. Ha trabajado con niños en Lurín. Es una de las defensoras de los humedales y la defensa de la agricultura y del pulmón de Lima. Y que además tiene experiencia, ha estado trabajando en fe y alegría. Conoce las experiencias educativas del resto del país. Entonces, educación y medio ambiente, Leila Berrocal. Magno Ortega. Magno Ortega, un compañero que ha dirigido organizaciones sociales, un líder social importante de su región, que ha luchado contra la corrupción, que ha luchado en contra de todas las políticas de violaciones de derechos humanos que tuvieron en Ayacucho. Que se la jugó en la época del terrorismo por pacificar la región y porque saliera de la pobreza su región. Marco Arán asegura que no vivirá con resentimiento ni frustración en caso no gane las elecciones. Sin embargo, confía en que pasará en la valla electoral y con ello, la continuidad de su agrupación. Advierte que seguirá en política desde donde le toque estar. Gracias por ver el video. Cinco años después de haber culminado su mandato, Ollanta Humala intentará volver a Palacio de Gobierno. El expresidente de la República resalta su experiencia como principal argumento para los comicios del 11 de abril. ¿Por qué votar por Ollanta Humala y no por otro candidato? Porque no soy un salto al vacío. Ya ustedes me conocen, tengo una gestión de gobierno de cinco años donde hemos llevado una política social, creando un ministerio, el MIDIS, el Ministerio de los Pobres, más de 30 programas sociales. Nosotros creemos que hoy día se necesita un gobierno que tenga experiencia, que conozca el Estado y que no pierda tiempo como hoy día vemos perdiendo el tiempo en tonterías. No es la primera vez que lo vemos en campaña. El expresidente Ollanta Humala vuelve a la contienda electoral a cinco años de haber culminado su mandato. Esta vez apela su experiencia rumbo a Palacio. Ya me conocen y lo que yo pido es que no haya un acto de fe en esta votación, porque lo que se viene para el futuro es muy duro, es una crisis. Después de la guerra con Chile nos encontramos un parangón. Es la tercera campaña que afronta el exmandatario. Su conocimiento del Ejecutivo, asegura, se ve plasmado en sus propuestas. Nuestro plan de gobierno ha pasado una prueba ácida de lo que es una gestión de gobierno. Una cosa es lo que tú quieres hoy día para ser gobierno y otra cosa es lo que vas a enfrentar, con quiénes los vas a enfrentar y además muchos imponderables que en el camino van a suceder. ¿Cuál es el plus que puede aportar usted como candidato? La experiencia. Ver lo que propusimos en una primera vez sin tener el conocimiento de cómo funciona el Estado y sin tener la información que hay dentro del Estado y cuando uno llega al gobierno recién comienza a contrastar mucha información que no la conocemos. Entonces, le doy un ejemplo. Nosotros propusimos abaratar el gas a nivel nacional, el gas barato para los 32 millones de peruanos, pero cinco años fue insuficiente. Solo logramos darle gas barato a algo de 7 millones de peruanos y peruanas. En un eventual gobierno asegura poder culminar las tareas pendientes. ¿Qué es lo que nosotros decimos con la experiencia que ya tenemos para resolver este problema? Tenemos que entrar a la distribución del gas porque es el último escollo para permitir que el gas sea barato para toda la población. Con el rol subsidiario del Estado, el Estado no podría entrar a la comercialización del gas y no podría bajar el precio del gas. Necesitamos ahí hacer una modificación para que en determinados espacios y de manera excepcional, el Estado puede entrar a un rol social. Para ello y otras propuestas de su plan de gobierno, Humala impulsaría un cambio de constitución. Está en contra de la Carta Magna de 1993. Usted ha expresado que es necesario cambiar la constitución. Tal es así que cuando llegué a gobierno juramenté por el espíritu de la constitución del 79. Defenderé la soberanía nacional, honrando el espíritu, los principios y los valores de la constitución de 1979. Pero soy un demócrata y tengo que respetar lo que dice la mayoría de la población. Y la mayoría del país no estaba a favor ni en el 2006 ni en el 2011 por un cambio constitucional. Por eso es que tuvimos que hacer la famosa hoja de ruta donde ya no está el cambio constitucional. Considera que las modificaciones a la actual constitución no son suficientes. Un mayor rol social del Estado es el motivo principal por el que propone el cambio. Por un simple descarte ya hemos visto que la reforma constitucional no funcionaba en el país. No queda otra que un cambio constitucional. Y hoy día la mayoría del país ve en un cambio constitucional una salida a muchas cosas. En algunos temas debe aplicarse el rol subsidiario o el rol social del Estado. Yo opino que hay temas como, por ejemplo, cuando está en juego la salud de la población, se aplica el rol social, como es el tema de las vacunas, es el tema de los altos precios de las medicinas, sobre todo para enfermedades muy, muy sensibles, o como es para la distribución del gas o cuando hay un desastre natural. Entonces no podemos esperar que haya un SAR anticorrupción, un SAR para el desastre, un SAR de vacunas. Por ejemplo, hoy día, ¿dónde está el comando COVID, el comando vacuna? Están con el rabo entre las piernas. ¿Cuál sería la vía que plantearía usted? El 28 de julio, junto con el discurso de Asunción del Mando, estoy convocando un referéndum para hacer dos preguntas a la población. La primera es si quieren un cambio de constitución o quieren continuar con la actual. Y si quieren un cambio constitucional, ¿quién a su criterio del ciudadano debe hacer esa nueva constitución? ¿El Congreso elegido en ese momento o un nuevo cuerpo legislativo? En materia económica, el impuesto a la riqueza y la lucha contra la corrupción de grandes empresas son dos importantes medidas en un eventual gobierno. A partir del 28 de julio vamos a anunciar la creación de un impuesto extraordinario a la riqueza y de manera temporal. Para que esto ayude a salir lo más pronto posible de esta crisis tremenda que estamos viviendo. No solamente es importante en términos materiales, sino es importante en términos morales y éticos. Las empresas que han estado inmersas en actos de corrupción extranjeras o nacionales no vuelven a trabajar en un gobierno nacionalista. Respecto a las exoneraciones tributarias, ¿qué plantea el candidato a la presidencia? Yo soy, en principio, doctrinariamente soy enemigo a las exoneraciones. Ya que existe esta política, tiene que ser justa. Por ejemplo, a los agroexportadores no les hemos dado beneficios a través de la ley de promoción de la agroexportación exonerándoles del 15% al impuesto a la renta y algunos otros pagos más durante 20 años. Entonces yo digo, ¿por qué no le damos exoneraciones a las pequeñas y microempresas con un compromiso de que contraten jóvenes, con compromisos de contratación de gente formal en planillas y que ellos mismos se formalicen? Durante la entrevista, el mandatario recuerda programas sociales como Pension 65 o Beca 18 implementados durante su gobierno. A ellos sumaría otros relacionados a la lucha contra la pandemia. ¿Qué es lo que yo plantearía para futuro? Es el bono Perú, que son una ayuda mensual de 800 soles por un año para las familias más vulnerables. Porque no se trata solamente de salvar la cuarentena, sino se trata de salvar la economía popular. Porque algunos me dicen, pero presidente, ese es un gasto, ¿no? Depende cómo lo mires, ¿no? Porque yo lo veo como una inversión. Porque si quiebran esas familias, lo voy a tener que incluir en Pension 65. Pero yo quiero darles la oportunidad de que retomen su negocio. Humala considera que los entes reguladores fallaron. Organizar instituciones como Ciptel e Indecopi es necesario, sostiene el candidato, para dar mejores servicios a la población. El discurso para que el Estado no tenga una mayor participación en la plantilla económica que vivimos, y en el mercado concretamente, era que estaban los entes reguladores, ¿no? Si bien son personal técnico y muchos de muy buena calidad, el problema es que crean sus propias políticas institucionales. Hay un uso indebido, hasta podría decir antiético y quizás de connotación legal, en la cantidad de consultores. Nadie quiere firmar nada, todos tienen miedo. El regulador no opina nada, hasta que no hace una consulta externa. A Ollantumala lo entrevistamos en las alturas de Chorrillos. Con ropa deportiva y acompañado de su mascota, el expresidente responde a las críticas a su mandato. Bueno, pero algunos podrían decir, Ollantumala estuvo cinco años en la presidencia, y ahora no está funcionando el sistema de salud. ¿Qué tendría que decir usted al respecto? A ver, uno no puede resolver en cinco años, 200 años de defectos, taras y estupideces de nuestra vida republicana. Hoy como candidato, marca distancia con sus contendores. Los grandes poderes económicos, ¿qué es lo que están trabajando? ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren a un presidente domesticado, quieren privatizar la política, y para eso necesitan a un tetelemeque que llegue a gobierno, o sea, una persona que no sepa nada de gobierno, que no sepa nada de Estado, y mejor si viene con un partido de vientre de alquiler. Nació el 27 de junio de 1962 en Lima. Hijo del abogado ayacuchano Isaac Humala y Elena Tasso, es el tercero de siete hermanos. Estudió en los colegios franco-peruano y la Unión en Lima. Fue en 1980 cuando su ingreso a la Escuela Militar de Chorrillos marcaría su vida. He sido 25 años de mi vida militar. Acuérdense que he peleado en las tres zonas de emergencia. He estado presente en la corrida del Cóndor en el 95, en el conflicto del Cenepa. De comandante en Locumba hice un levantamiento contra el dictador Fujimori, me llevé a un general prisionero. Formé un partido político, he hecho política, mi partido no es un vientre de alquiler, tenemos ideología y tenemos una gestión de gobierno que pueden evaluarla con las cosas buenas, las cosas malas y que vean ustedes qué es lo que primó. Y si estamos mejor en nuestro gobierno que ahora. Humala recuerda su carrera militar y su trayectoria política en medio de una coyuntura compleja. Y es que el expresidente, luego de la campaña electoral de 2006, que perdió en segunda vuelta, luego de su victoria en los comicios de 2011, vuelve a una contienda, esta vez en medio de una pandemia y a la espera del inicio del juicio oral en su contra por el presunto delito de lavado de activos por haber recibido, según la Fiscalía, aportes irregulares a sus campañas anteriores de parte de la empresa Odebrecht y el gobierno de Venezuela. En esta oportunidad no lo acompaña la ex primera dama, su esposa Nadine Heredia, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por el caso Gasoducto Sulperuano. Lo que va a pasar, que es mi humilde opinión, es que la campaña recién se va a dar, a conocer, recién va a entrar, vamos a entrar en campaña, cuando la gente deje de pensar en el trabajo, en el hambre, en las necesidades, en el volón de oxígeno y diga, este 11 de abril de todas maneras tengo que votar. Uy, si tengo que votar el 11 de abril, recién la van a tomar en serio. Mientras tanto, esto no va a funcionar. La gente ahorita no está pensando en serio en la campaña. La lucha contra la COVID-19 es el gran reto que el próximo gobierno debe enfrentar desde el primer día, asegura. Completar la reforma, porque acá en el Perú, la reforma de salud, porque en el Perú tenemos la mala costumbre de que la autoridad entrante no continúe a las obras del saliente. Por ejemplo, la formalización de todo el sistema CAS, del personal de salud. Creo, en general, el plan era hacer una eliminación gradual del sistema CAS, porque en realidad, en la administración pública, usted se dará cuenta que los que están sosteniendo la gran carga de la modernidad en la administración pública son los sistemas de empleo temporal, son los CAS, que son los que le dan el empuje, porque ellos sí saben que si no trabajan, los votan. Necesitamos nosotros darle un reconocimiento a los médicos y la política de eliminación del CAS se va a iniciar en nuestro gobierno por el sector salud. En la reforma de salud, recuperar el primer nivel de atención en la salud, resolver el problema prontamente del oxígeno. De ser necesario, si continúa ahondándose la crisis y no hay camas UCI, pues yo haría un programa para que las familias que tengan este problema les acondicione una cama UCI en su domicilio y evite el problema. Como complemento a una reforma de salud, propone impulsar la ciencia y la tecnología. Hoy día sí podemos hablar con seguridad de que vamos a crear el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, recuperando todos estos centros de investigación, el Instituto Científico Tecnológico, el Ejército, todo lo que tenemos acá, con su presupuesto, y exigir a las universidades que hagan investigación científica, tecnológica, y no le estén sacando a la vuelta al Estado con investigaciones sociales. La seguridad ciudadana es otro de los grandes problemas que afectan a la población. El Partido Nacionalista plantea fortalecer el grupo Terna, además de combatir la informalidad, considerada, según el candidato, como uno de los mayores factores de riesgo. Humal además se refirió a su propuesta respecto a la migración. Y hoy día nos vemos con una ola migratoria de más de un millón de venezolanos, en los cuales hay de todo, desde médicos que podrían trabajar, y algunos ya están trabajando acá, hasta delincuentes de pronto ariados, en seis meses clasificar a todos los extranjeros qué es lo que hacen. Y de acuerdo a eso, asumir dentro de la política migratoria que creamos en mi gobierno y que ahora no la emplean, definir si se quedan o se van del país. Pero eso no quiere decir que vamos a ser duros con la delincuencia extranjera y blandos con la nacional. Con los dos vamos a ser igualmente duros. En esta nueva carrera rumbo a Palacio, Ollantumala es acompañado por Ana María Salinas como candidata a la primera vicepresidencia. Ella es médico cirujano de la Universidad San Agustín de Arequipa, con maestría en medicina familiar y atención primaria. También lo acompaña el abogado Luis Otárola, ex ministro de Defensa en 2011 y ex agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú necesita un gobierno corajudo que tenga decisiones y que sepa dónde están las cosas y qué es lo que se tiene que hacer. Con esta fórmula presidencial, Ollantumala busca alcanzar nuevamente la presidencia. Han pasado cinco años, las circunstancias han cambiado y el Perú se encuentra en un momento crítico. En realidad, para postular a la presidencia no me anima nada personal y tampoco es algo frívolo porque ya he sido presidente y le digo, lo que se viene es un tema muy duro, muy duro, donde no cabe un improvisado. ¡Suscríbete al canal! Su trayectoria como economista lo ha llevado a distintas partes del mundo. Hernando de Soto ha asesorado a más de 30 gobiernos. En esta oportunidad, con el partido Avanza País, intenta llegar a palacio de gobierno. ¿Por qué los peruanos deberían votar por usted y no por otros candidatos? Bueno, si me he lanzado a la presidencia, aunque parezca un poco falto, es porque creo que puedo aportar más que los otros candidatos, pero no por necesariamente mis dotes o mis fallas personales, sino porque he armado equipos buenos. La ventaja, entonces, es equipo y conocimientos. Es un economista reconocido en el mundo. Ha asesorado a más de 30 mandatarios de distintos países y recibido diversos reconocimientos internacionales. Sin embargo, pese a su larga trayectoria, hay algo que por primera vez intenta alcanzar Hernando de Soto. ¿Por qué esperó a esta oportunidad? ¿Qué le da esta elección en particular? ¿Qué circunstancias lo motivan a participar justo ahora? Bueno, en primer lugar, porque la razón de sentirme bien como candidato es muy importante. Yo no estaba seguro en elecciones pasadas que yo tenía verdaderamente ese deseo de salir adelante, aguantar una campaña que es muy duro. A sus 79 años postula la presidencia de la República con el partido Avanza País. En un momento complicado, en plena pandemia, el economista dice estar preparado para emprender el rumbo a Palacio. Yo soy generalmente una persona que resuelve problemas. Yo entro en crisis en momentos que son críticos para un país. A mí no, soy como un dentista, se me llama básicamente cuando hay dolor, no cuando las cosas están bien. Y ahora hay dolor en el Perú. Yo ser un presidente de guerra y ser un presidente de guerra no es la misma cosa cuando hay un país que ya hizo el ajuste, que ya venció al terrorismo y que está funcionando más o menos bien. Y yo me he preguntado durante todo el proceso si tengo el tiempo y hasta ahora he sobrevivido, cosa que creo que estoy preparado para ser un presidente de guerra. Una guerra contra la pandemia y contra la pobreza es la que deberá enfrentar en un eventual gobierno, dice De Soto. Para vencerlas, uno de los puntos fuertes de su plan de gobierno es darle mayor dinámica a la economía. Solamente con las minas bloqueadas, solamente con las bloqueadas, tanto el sector informal como el sector formal, yo puedo liberar dentro del primer año, creo, y ya tener resultados muy importantes en el segundo año, más de un millón de millones de dólares de recursos que yo creo poder generar con ellos 138 mil millones de dólares que es 12 veces, 12 veces lo que el Estado actualmente tiene asignado a los presupuestos de reactivación. A diferencia de algunos candidatos, De Soto considera que cambiar la Constitución no es una solución a los problemas de fondo del país. Pero yo creo que actualmente estamos en una situación tal que un trasplante del corazón, nueva Constitución, por ejemplo, es absurdo. La única manera que hay hoy día es tomar la calle, bloquear un ferrocarril, tapar un río y hacer ruido. Eso puede ser fácilmente cambiado si solamente se implementa lo que ya tiene la Constitución del 93. Tal como lo ha señalado en publicaciones, conferencias y estudios que ha realizado como economista, el candidato apuesta por la generación del capital para el desarrollo de la población. Es que yo creo que el problema no es la informalidad. Todos los informales quieren ser formales, sino los formales mismos son víctimas de la formalidad. Lo que no les gusta a los formales es la competencia deslegal. Pero el momento que todo el mundo está de acuerdo que hay una nueva formalidad, donde hemos quitado, desbloqueado los distintos obstáculos que los retienen, usted va a ver que los formales y informales se van a ajustar. Nosotros sabemos hacer eso, ese proceso por el cual han pasado todos los que son hoy día países desarrollados. En seguridad, el partido Avanza País propone fortalecer los sistemas de información, monitoreo y supervisión para permitir la implementación eficaz de los planes de lucha contra la inseguridad ciudadana. El plan de gobierno contempla además un enfoque multisectorial y multifuncional para la policía y las fuerzas armadas. Apoyar a nuestras fuerzas armadas no para acción militar, sino para acción civil, control de fronteras, ayudar a organizaciones populares, a barrios y también a comités de autodefensa con los cuales yo he colaborado mucho a través de los últimos 20 años para en la campiña también orden. Un tema recurrente en las propuestas e ideas de Hernando de Soto es la información para poder tomar correctas decisiones desde el gobierno. Y lo que ha probado todos nuestros analistas es que saben cómo analizar la información pero no saben recogerla. Mi experiencia es cómo recogerla y sé por eso que los informales no son tan informales. Todos tienen registros locales. ¿Cómo va usted tener una compañía de ómnibus que tiene al mismo tiempo un grifo a través de lo cual se obtiene carburante y por otro lado cuidan los vehículos si no tienen un registro? Todo el Perú está básicamente registrado. Obtener información, analizarla y tomar decisiones. Para ello Hernando de Soto resalta la importancia de tener un equipo de trabajo y funcionarios confiables. esta sería la base asegura para destrabar una burocracia que afecta al país. Lo que no funciona es que una vez que han tomado una decisión no logran que nadie firme. No logran que nadie se atreve con tanta prisión preventiva en el país con tanta falta de horizonte en la carrera de un funcionario que tiene que tomar la responsabilidad de hacer una compra y que tiene que ver la posibilidad de que algo positivo salga sobre ello y que no acabe encadenado injustamente sin ser enjuiciado. Entonces eso no es un problema en médicos. Yo me voy a asegurar que los nuestros médicos lo que tengan es no solamente la información sino que tengan unos funcionarios públicos que sí sean capaces de firmar cuando sea necesario y al mismo tiempo estar controlados para que no haya corrupción. Hernando de Soto lo entrevistamos en su casa en Surco en una oficina cuyas paredes recuerdan el largo camino que ha recorrido el economista. Y acá tenemos los más recientes que es el presidente Macron en Francia aquí estamos en el liceo aquí está el presidente y aún pero no es mi asesorado sencillamente me invitó fue el sector empresarial aquí estoy con el rey de Suecia que me dio un premio reciente me dieron otro de la Cámara de Comercio Internacional en Suecia aquí estoy con el rey ahí está su vecino el rey Hussein de Jordania cada cuadro personaje y experiencia guarda relación con el Instituto Libertad y Democracia el cual fundó en 1979 y es presidente hasta la fecha y Bono si Bono es un buen amigo y también soy con el Papa porque le hice una par de sugerencias al Papa si ese es el Dalai Lama pasé tres días con él en su en su hábitat indio porque por supuesto tuvo que salir de de China fue votado el Instituto Libertad y Democracia tiene como objetivo la promoción de los derechos de propiedad en los países de desarrollo a través de la organización Hernando de Soto ha asesorado a gobiernos de más de 30 países en materia de generación de condiciones para la participación de ciudadanos en la economía formal hemos sido votados en un momento como uno de los dos primeras think tanks como se dice es decir instituciones de pensamiento y de elaboración de proyectos del mundo y una de nuestras de nuestras ramas afuera tenemos una en Colorado y tenemos otra en Washington acaba de ser elegido como número 45 en todo el mundo de Soto nació el 3 de julio de 1941 en Arequipa realizó estudios en ciencias económicas en la universidad de Ginebra economía y derecho internacional en el instituto universitario de altos estudios internacionales entre otros sus ideas económicas las plasmó en el libro el misterio del capital el cual se convirtió en un best seller traducido a más de 30 idiomas de Soto a través del instituto libertad y democracia desarrolló el diseño de simplificación administrativa encargado durante el primer gobierno de Alan García además asesoró a inicios de los 90 en materia económica al expresidente Alberto Fujimori y en la última década a su hija y lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori hoy marca distancia con otros políticos peruanos desde la forma como elegimos a nuestros representantes que después culpan a la burocracia que es injusto a la larga quienes han decidido que normas pasen y no pasan son políticos entonces la forma como los políticos reclutan la forma como los políticos se preparan quien verdaderamente puede entrar con tachas normales no normales hace que mucha gente la mejor gente del Perú a veces no entra por esa política En la contienda electoral rumbo a Palacio lo acompaña Corín Flores en la primera vicepresidencia y Jaime Salomón en la segunda vicepresidencia Dos magníficas personas en primer lugar la persona que creo que actualmente sigue siendo la presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna y por otro lado como eso como primer vicepresidente Corín y por otro lado lo tenemos a Jaime Jaime Salomón que ha sido viceministro de Agricultura que es mi segundo vicepresidente y es un hombre de primera calidad que conoce sobre toda agricultura y evidentemente si algo me pasa a mí como le puede pasar a cualquier presidente del mundo y hemos visto que tienen tendencia a pasarle cosas y no ser reelegidos o no conseguir adelantarse como le ha ocurrido al presidente Trump yo voy a estar muy bien sucedido con ellos es la primera vez que Hernando de Soto postula la presidencia de la república el candidato dice tener identificado uno de los principales problemas de gestión en el estado nosotros vamos a hacer es con con todas las personas de buena voluntad que podemos tener entre abogados y otras cosas es encontrar una manera de tomar decisiones de gobierno bien enfocadas y darse cuenta que cuando la gente critica al parlamento ellos ni llegan al 2% a quien hay que vigilar este ejecutivo entonces la primera cosa que nosotros sabemos que nuestros rivales no saben es que no es el congreso el problema es mucho más el ejecutivo que el congreso considerando los últimos años de tensión entre ejecutivo y legislativo de Soto busca una manera distinta de relacionarse con los congresistas bueno la primera cosa que yo quisiera hacer en Perú es acabar con la partidocracia la idea de que cuando uno ya llega al congreso si uno pasa de un partido al otro se considera un transfugado no sé como si fuera el congreso pues Alianza Lima qué sé yo Universitario Melgar y que no hay que camiseta de camiseta eso no va a ocurrir conmigo yo voy a a dirigirme a los congresistas en términos de dónde está su conciencia en términos de que ellos son personalmente responsables de asesorías publicaciones y teorías económicas que se han forjado en distintas partes del mundo a la conducción de su país en medio de una crisis sanitaria yo quiero un país de capitalismo popular donde todo el mundo se sienta igual frente al mercado no somos Goliath somos David y vamos a crear ondas que nos permiten a pesar de lo pequeños que somos triunfar en los mercados extranjeros de Soto incursiona por primera vez en una campaña electoral atípica en un contexto adverso para el Perú pese a su experiencia y trayectoria el candidato asegura que la conformación de su equipo es su principal fortaleza yo no creo que el consejo de ministros es el único lugar donde debe tomar decisiones porque muchos de los ministros son especialistas especialistas en la agricultura etcétera entonces ¿qué hacen ahí cuando se tienen que tomar decisiones que no son de su especialidad? y uno ve países como los Estados Unidos donde los consejos de ministros no son muy frecuentes lo que es frecuente es más bien un grupo central en palacio de gobierno donde hay una verificación generalizada El candidato presentó en conferencia de prensa su gabinete de oposición el cual planteará diariamente propuestas al gobierno sobre distintos sectores Yo le agradezco muchísimo vamos a ver no sé si será una buena cosa o una mala cosa pero sí creo que he reclutado bien y creo que puedo formar un muy buen gobierno en todos los casos mejor que el de mí previsiblemente mejor que el de mis rivales a quien respeto y aprecio y Gracias por ver el video.